El fenómeno del niño impactará con mayor fuerza este 2023, detonando calor extremo, ciclones tropicales peligrosos y una amenaza latente para los asentamientos humanos en situación vulnerable. La niña y el niño son fenómenos naturales en el Océano Pacífico tropical que tienen gran influencia climática en todo el mundo. El niño se refiere al calentamiento mientras que la niña es el enfriamiento. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, hay un 55% de probabilidades que el fenómeno del niño se dé en la segunda mitad de este año. Octubre es el mes cuando habrá un aumento global de las temperaturas. La probabilidad de que el fenómeno del niño llegue hasta el 80% en octubre es a nivel global, a nivel mundial. La circulación atmosférica del aire y por lo tanto de la humedad, pues puede cambiar un poco y hacer que, por ejemplo, para una región determinada, digamos el centro de nuestro país donde vivimos, puede ser que llueve más, pero también puede ser que la temporada lluvia sea la normal. Esto se mira a través de un índice que se llama la lluvia total anual. Sus efectos podrían dañar de manera devastadora algunas regiones del planeta con lluvia e incluso provocando incendios forestales. Todo esto es consecuencia del cambio climático. Sabemos que el cambio climático tiene que poner el aumento de los gases de invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, la radiación solar queda atrapada produciendo un calentamiento del aire. Ese calentamiento del aire propicia que las nubes se formen con más facilidad y que se produzcan lluvias o sequías en lugares distintos en el mundo. Expertos de otros países advierten que el evento climático podría romper récord, alcanzando niveles más intensos en los últimos 41 años. Para CET, Noticias A. Morales.